¿Qué tal a nuestros amigos que se conectan en esta edición de Noticias Telemundo Digital? Nos encontramos en el lado mexicano del Río Grande, en la ciudad de Acuña, Coahuila, donde como pueden ver sigue creciendo este campamento de migrantes, en su mayoría haitianos, que bueno, han decidido, algunos de ellos que quieren hacer una vida aquí en México, no quieren estar del lado estadounidense, del río Texas, porque tienen miedo de ser deportados y por las interacciones que ha habido con la patrulla fronteriza, un ejemplo de esos es las imágenes de los agentes de la patrulla fronteriza caballo, evitándoles el paso. Muchos de estos migrantes vieron esas imágenes y no quieren pasar por algo similar. Vamos a caminar un poco por este campamento, vean cómo se han montado aquí algunas casas de campaña, la gente duerme en cubicas, incluso por allá en el techo de esa estructura hemos visto algunas personas que duermen y de hecho ahí se ve una especie de vivienda improvisada en estos momentos. Las personas haitianas se mantienen aquí en este campamento, se han ya habilitado zonas donde las personas pueden bañarse con alguna manguera, no son regaderas, pero bueno, ahí lo hacen justo, ahí como se ve esa madre con sus pequeñas niñas, tal vez con sus compañeras, ahí se están dando un baño en estos momentos. Esta es la situación que se vive en el campamento de Acuña, a resaltar es que los residentes de esta ciudad han venido a ofrecer comida, cobijas, pedazos de cartón, ropa y todo de forma gratuita, sin esperar nada a cambio. Mucha ayuda si los migrantes aseguran que del lado estadounidense la pasan mal, bueno, de aquí del lado mexicano es una historia distinta junto a los residentes que, repito, los han venido a ayudar y la realidad es que por eso no sorprende que muchos de estos migrantes ya piensen en hacer una vida en México. No saben si es posible, buscan regularizar su estatus aquí en México, pero también hay información de que en la ciudad de Acuña y en otras áreas del lado mexicano, bueno, ha habido detenciones de migrantes que están siendo también repatriados a sus países, vuelan en aviones directos desde Piedras Negras con destino a Tapachula, Chiapas y de ahí son repatriados respectivamente a sus países, la mayoría es de Haití. Bueno, esta es la situación, ahí algunos luchan por cargar sus celulares, en las pocas conexiones que hay disponibles y bueno, el flujo por el río grande continúa, todavía hay personas que van a México y vuelven a Estados Unidos todos los días esperando ser procesados, pero bueno, el miedo es terminar deportados en Haití porque recordemos que algunos de ellos vivían en Sudamérica, en países como Chile y Bolivia y pocos de ellos están siendo procesados y liberados en suelo estadounidense para cumplir sus procesos. Por lo pronto yo me despido, pero nos mantendremos aquí en Acuña, México, siguiendo esta cobertura en la frontera.